¿Qué es el caso de la orca? Hoy al fin hemos hecho uno de los traslados más especiales del caso de Lorca, del síndrome de Noé, que había acumulado más de 500 animales de forma ilegal en su casa. Como ya sabéis, es un caso que nos llegó por una asociación local que nos pidió ayuda, sobre todo para los animales que como esta mapache están considerados especies invasoras. Es muy difícil encontrar un centro que esté habilitado, que esté autorizado y que encima esté predispuesto a ayudar y acoger estos animales. Y la verdad es que nos ha costado mucho. Hemos de dar las gracias a todas las personas que habéis aportado, porque sin las donaciones que hicisteis a principios de año este traslado no hubiera sido posible, así como la esterilización y muchas otras intervenciones que hemos hecho con el veterinario. Y nada, otro de los agradecimientos va para el caud del bosque, que sin ellos no estaríamos aquí, no tendría otra oportunidad, Aria, y la verdad es que han construido esta instalación tan chula. Bien, por nuestra parte también agradecer sobre todo todo el apoyo que nos habéis dado desde FADA. Ha hecho posible que ella pueda llegar aquí y que pueda estar dentro de un sitio que no deja de ser una cautividad, pero lo más parecido posible a su hábitat natural para que pueda desenvolupar sus conductas propias de la especie. Como podéis ver, tiene cuerdas, enriquecimiento, ella está ahí tranquila en la cascada echando la fiesta, o sea que muy estresado no está. Y nada, esperamos que pueda vivir con nosotros todo el tiempo que sea posible. Así que muchas gracias a todos y también, como ha comentado Andrea, los que habéis donado y habéis ayudado a que todo esto sea posible. Soy Tegui, soy miembro de APA de Cataluña, la protectora de animales sexólicos. Y estas son Lima y Anís, que son dos de las cuatro cotorritas que hemos rescatado junto a FADA, de un síndrome de novedad y loca. Las cuatro están catalogadas como especies invasoras y ahora están alojadas de forma permanente en nuestro centro, por la autorización que tenemos de la Generalitat. Las hemos escondizado, testado y chipado, cumpliendo con la normativa que marca el Real Decreto de Familia. Actualmente Lima y Anís están en proceso de adaptación, pero Schilling y Merta están, por ejemplo, en un avión enorme donde pueden disfrutar después de pasar tan buenos momentos con este síndrome de novedad. Así que aquí están, seguiremos trabajando junto a FADA, estamos muy contentos de que hayáis contado con nosotros, la verdad. Un besazo enorme, adiós, adiós. Gracias. Gracias.